Vuelvo a casa Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y de celos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Olvidar por muy lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vivo traídas por los misterios Olvidar es triste, desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país libre Vuelvo, vida, viento A amo, amor, vuelvo A buscar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Hacía tanto que no me detenía contemplarte Que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre Hasta ahí donde se vive de esperanzas De donde un día yo me fui a buscar mi suerte Yo sé que en estas calles yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios En el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspirará Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Toma esta canción patria querida